La locura vintage llega finalmente a PlayStation 4 con el juego estilo run and gun Cuphead, un juego de aventura desafiante en dos dimensiones que consiste en correr y disparar a enemigos con una estética de animación y música clásica de los años 30. Tras una filtración, el estudio MDHR compartió unas horas después un trailer en stop motion donde es anunciado oficialmente el juego en la Play Store. Cuphead vio la luz por primera vez en la plataforma de Xbox One y PC en 2017 para posteriormente salir en la consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch. Sin embargo, 2020 era el año para que el juego finalmente llegara a PlayStation 4. Por otra parte, esto no fue lo único que se anunció. Los creadores hablaron acerca del DLC que se promocionó desde 2018, pidiendo a sus fans paciencia, el DLC llegará cuando esté listo y que siguen trabajando en ello. Recordemos que hace tan solo algunas semanas, Netflix anunció una miniserie basada en el juego, su historia y sus personajes. Si te gustó este video no olvides compartirlo y seguir a GluckMX en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima.